La vista y el oído son tal vez, por necesarios para nuestra actividad, los sentidos más desarrollados que debiera tener un cazador. Si vemos mal o no oímos bien, es muy fácil que un gran número de oportunidades se nos escapen. Nuestros amigos de Hispania Hunting nos ofrecen unos productos que vienen precisamente a ayudarnos a ver y a oír. La marca de óptica alemana GPO, German Precision Optics, nos ofrecen precisamente óptica de gran calidad a precios medios, al alcance de muchos bolsillos, tanto en binoculares como en visores para nuestros rifles. Los visores GPO cuentan con magnificaciones de 1, 4, 5, 6 y 8, atendiendo todos ellos al nombre de Spectra, con la I del final que indica que tienen retícula iluminada. En este caso, de la Serie 5, recibo un 3 a 15 x 56i, un visor que tiene su mejor campo de aplicación en recechos en malas condiciones de luz, en amaneceres y atardeceres. Su gran campana D56 permite una gran entrada de luz, haciéndole ideal para recechos de día y, por supuesto, otros cuando la luz escasea, como por ejemplo el rececho del corzo. Cuenta con corrector de paralaje y, a los máximos aumentos, su retícula 4i, situada en segundo plano focal, permite una perfecta concreción de puntería. Es un visor grande, mide 36 centímetros y pesa 830 gramos. La Serie S nos ofrece visores con un amplio rango de aumento, en este caso, uno de batida y el otro, un típicamente universal. El GPO Spectra 1 a 6 x 24 es un visor puramente de batida. Es un visor que nos permite cubrir desde los puestos cortos, medios e incluso relativamente largos. Su mayor ventaja es el enorme campo de visión, que nos permite disparos muy, muy cortos sobre piezas en movimiento, haciendo muy fácil la captación de puntería. Su tamaño y peso son muy contenidos, midiendo 28,2 centímetros de largo con un peso de solo 458 gramos. Su retícula, situada también en segundo plano focal, puede ser de tres tipos. Es importante reseñar también que las retículas de GPO se apagan automáticamente después de tres horas de encendido, indicándonos también cuándo tenemos que cambiar la batería. De los tres visores recibidos, el Spectra 6 2 a 12 x 50i es sin duda el más polivalente y flexible de todos ellos, siendo capaz de desenvolverse con soltura en casi cualquier situación de caza. Con dos aumentos podremos disparar sobre caza lanzada a corta o muy corta distancia. Con dos aumentos, disparos largos de resecho en los puntos intermedios, dependiendo de las modalidades y de la longitud de nuestro tiradero. Su tubo central, como el resto, es de 30 milímetros. Su campana, de 50, capaz de meternos muchísima luz, incluso en amaneceres y atardeceres. Las retículas, en segundo plano focal, pueden ser las 4 gi de vidrio o de fibra, cubriendo su punto central una superficie de solo medio centímetro a 100 metros. Su peso es de 593 gramos, su longitud de 33,6 centímetros. Siguiendo con los elementos de puntería, GPO nos ofrece su punto rojo, el Spectra Dot. Con un solo aumento, nos permite tirar con los ojos abiertos, captando fácilmente piezas lanzadas, típicos disparos de monterías y batidas. Integra enganches para raíles Weaver o Picatinny. Sus niveles de intensidad son 5 para la noche y 6 para el día, permitiéndonos tirar en días muy soleados o en noches muy oscuras. Su peso es de solo 103 gramos y mide 6,3 centímetros de largo. El diámetro de su punto rojo es de 3 mohas. Como complemento al visores GPO, Hispania Hunting nos propone monturas italianas con tesa, impecablemente acabadas, de diferentes alturas y diámetros, en este caso para raíles Picatinny o Weaver, tanto fijas como desmontables por palometas. Al final, coloqué unas contesas con monturas abatibles con palometa. Existe otro modelo, que es incluso más fácil, que lleva una palometa grande con un seguro, pero me quedaban un poco altas, por eso al final opté por este modelo. Especialmente interesantes son las monturas de Kitaipong Simple Black. Funcionan con una sola palanca, con botón de bloqueo, existiendo para la mayoría de los rifles, óptica y puntos rojos, garantizando la vuelta al cero. GPO cuenta con un amplio surtido de binoculares. En esta ocasión recibo cuatro, dos de la serie Passion ED y dos de la serie Ranger Gui de 2800. Los prismáticos GPO, Passion ED 8x42 y 10x42 son prismáticos que podemos definir como todoterrenos, capaces de darnos un buen rendimiento en casi cualquier situación de caza. con precios muy, muy contenidos, si algo los define, es ser muy compactos, contando con cuerpos de magnesio. Miden sólo 13,8 centímetros y pesan 740 gramos, 725 en 8x42. Sus lentes ED y los de vestimientos multicapas aportan dicidez en los bordes y altos valores de transmisión de luz. Se ofrecen en colores negro, verde, arena y naranja. De la serie GPO 2800 me llegan dos prismáticos, unos compactos 8x32 y unos potentísimos 10x50. Ambos cuentan con telémetro láser incorporado, capaz de medir sobre superficies reflectantes hasta 2.800 metros. Los 8x32 son muy compactos, pesan poco más de 700 gramos, miden 13,6 centímetros, cuentan con cuerpo de magnesio y lentes HD. Están mirando la distancia, nos han dicho que es el mejor puesto de la batida, que es el clave. Pero bueno, ya se sabe lo de los puestos claves. Y mirad con los prismáticos a ver la distancia. Y lo más lejos que tenemos son unos 200 metros. Pero es que es como una olla y viene todo a dar aquí. Vamos a ver, a ver si cumple que tenemos la oportunidad de tirar algún jabalí. Podemos enmarcarlo dentro de lo que son prismáticos de montaña o de llanura, facilitándonos encontrar la caza y permitiéndonos medir con absoluta precisión las distancias, sin ser nunca, por su tamaño y peso, un engorro en el transporte. Personalmente los utiliza tanto en batidas como en monterías y en recechos, cumpliendo con sobresaliente. Los CPO Ranger Guide 2800 tienen un rango de medición de 2800 metros. Son muy compactos. Con un T32 son más que suficientes para ver de día. Y encima son muy ligeros. Son prismáticos fantásticos para recechar de día. Te cuento como el día de hoy para cantar en batidas y monterías. Porque no ocupan, no pesan. Los GPO Ranger Guide 2800 10x50 son una potentísima opción con muchísima luminosidad. Su mejor campo de aplicación serán esperas y recechos en malas condiciones de luz. Un muy buen ejemplo de ello, los recechos del corzo. Añade una potente función de escaneo que nos entrega cuatro medidas por segundo, ofreciéndonos también la pendiente de la visual y la distancia reducida. Su peso es de 1050 gramos, su longitud de 16,3 centímetros. Me he traído unos climáticos con telémetro. Es muy interesante porque cuando no conocemos el terreno, no sabemos si es esta que vamos a tirar, pues llega uno al puesto, coge los climáticos y este es un vistazo. Yo acabo de mirar el tiradero mío aproximadamente son unos 100, 120 metros, 80 metros, dependiendo de dónde es algo. Esta ladera de aquí de la izquierda tendrá unos 120 metros, como máximo. Y aquí abajo, pues como unos 80 en estas vegas. Es muy interesante. Si son pequeños y compactos, por mejor que mejor. Finalmente, la protección auditiva me llega de la mano de la empresa Isotunes Sport. Hispania Hunting me envía dos aparatos, cascos y tapones. Los cascos son los DeFi Slim, unos protectores electrónicos que aumentan los sonidos débiles hasta ocho veces, cortando los sonidos fuertes que se producen a menos de dos metros de distancia. La batería nos da un tiempo de uso de 300 horas. Me he traído los Isotunes Sport, cascos protectores. Hay que cuidar mucho la salud auditiva porque lo que perdemos del oído jamás lo recuperamos. Nos atenúa los sonidos fuertes, por ejemplo, los sonidos de disparo. Nos amplifica los débiles, ayudándonos muchas veces a escuchar cuando nos entra la carga. Encima tienen una ventaja sobre los tapones. Es que como son grandes, tenemos las orejas calientes. Y no estén menor. Los tapones son los Caliber BT y como en los cascos DeFi, aumentan los sonidos débiles hasta ocho veces, cortando los sonidos bruscos que se producen a menos de dos metros de distancia. El tiempo de uso es de 16 horas, cargándose, metiéndolos directamente dentro del estuche protector. Como ventaja, nos permite utilizar tecnología Bluetooth y son resistentes al agua, al sudor y al polvo. Como ha visto, es evidente el esfuerzo de Hispania Hunting por ofrecer al cazador productos de gran calidad, con una ventaja muy importante, a precios competitivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene un botón de bloqueo. Apretamos el botón hacia abajo y se suelta. Apretamos el botón hacia abajo y se suelta. Volviendo después, simplemente... ¡Ahí está!